hola a todos colegas soy saensa y estamos de nuevo con neko para este es el vídeo número 9 creo recordar el 8 o el 9 y no 99 y bueno yo creo que este va a ser el final de la novela visual más que nada porque en la anterior en el anterior vídeo vimos la última escena erogue del juego y ya que lo único que tiene que ofrecer este juego es contenido rogui ya lo hemos visto todo pues no creo que le quede mucho aunque no sé cuál va a ser la resolución porque como tampoco ha pasado nada en la historia no sé cómo va a acabar la cosa pero en fin en el vídeo anterior además de esa terrible escena también vimos que fueron al parque de atracciones y al acuario y bueno nada relevante en realidad en fin antes de empezar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales a mi canal de telegram twitch discord etc 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 y os invito a que los visitéis y os unáis a los diferentes a los diferentes enlaces que tenéis puestos abajo en fin vamos a ir al leo dice sigure os lo dejo chocola vanila si déjanos lo a nosotras dos chicas gato con cascabel están aquí por lo que no hay nada que temer cierto cuento con ustedes en ese caso ni sama te veré mañana si lo lo siento no puedo verte ahora hasta luego sigure hizo un pequeño movimiento con su mano mientras la puerta se cerraba escondiéndola de la vista me hundo en el sofá cercano ahora que sigure se había ido podía dejar de actuar del modo que la estaba preocupando ahora amo estás bien amo estás bien estoy bien solo estaba cansado de estar en pie solo es eso chocola y vanilla me miran preocupadas fuerza una sonrisa mientras respondo no pongáis esas caras o una vez duerma un poco estaré mejor no os preocupéis sigure dijo eso también no es así les acaricio la cabeza pero estás seguro que no necesitas ir al médico lo vimos durante el examen para el cascabel si alguien no se puede mover deberías llamar a una ambulancia es verdad que el protagonista de repente estaba agotado físicamente me imagino que de haberlas estado dando a las niñas sacudidas de cadera porque de otra cosa no sé que se iba a cansar el desgraciado no es lo suficientemente malo como para eso vale además finalmente hicimos que vinieran clientes como se vería si una ambulancia se detiene en frente de la pastelería amo amo sus rostros llenos de preocupación se oscurecieron más sus bocas estaban ligeramente abiertas como si quisieran decirme más pero tragaron sus palabras y agachan la cabeza choco la siente no entender cosas complicadas incluso si tenemos cascabeles no entendemos muy bien todos los sentimientos humanos no seáis tontas no es algo de lo que necesitéis disculparos acerco a las dos mientras sus rostros se llenan de lágrimas odio ser incapaz de poner en palabras mis sentimientos manteniéndolas en mi pecho las abrazo fuertemente no podemos hacer nada pero quizás contigo al igual que la amo estuvo con nosotras antes el amo está sufriendo tanto y todo lo que podemos hacer es mirar duele si hay algo que pueda hacer lo haré dime por favor me abrazan de nuevo sus honestos sentimientos eran cálidos como el calor de sus cuerpos pero las chicas gatos son inteligentes suficientemente inteligentes para volverse familia e incluso amantes para los humanos creo que habría un sentimiento de tristeza al no ser confiado entiendo familia compañeras puede que sean algo como esto cierro mis ojos saboreando la calidez de mis queridas chicas gato si no tengo cuidado puede que termine llorando de la pura amabilidad que llenaba mi corazón entonces quedaros a mi lado si ustedes dos estáis conmigo es suficiente si no tienes ni que mencionarlo aun cuando nos dijiste que nos fuéramos no nos iremos me abrazan incluso más fuerte y las abrazo con todas mis fuerzas gracias ya no soy más una sola persona necesitaba mejorarme rápido para así no preocupar más de lo que ya he hecho con eso en mente perdí la noción del tiempo amo estás bien amo 39 grados amo tu fiebre está empeorando ya te de coronavirus desgraciado y el amo acaba de dormirse parece estar sufriendo tanto la medicina dijeron que no le diéramos más hasta mañana por la mañana el reloj acababa de dar la medianoche todo lo que podíamos hacer mientras el amo gemía de dolor era limpiar su rostro con una toalla y sujetar sus manos que deberíamos hacer pero qué deberíamos hacer ponerle una almohada en la cabeza y apretar fuerte no podemos hacer nada es frustrante chocolate manilla chocolate está aquí chocolate está aquí yo también manilla está aquí también estoy aquí justo a tu lado no importa cuánto quisiéramos ayudar no había nada que pudiéramos hacer era tan frustrante que queríamos llorar esa grande y fuerte mano en la que habíamos confiado siempre no sé por qué lo están narrando las gatas agarraba débilmente nuestras espaldas ahora rompía el corazón vayamos a la clínica y traigamos a un doctor no llamaremos a una ambulancia pero un doctor está bien no si estaba pensando en lo mismo y en cuanto a la clínica más cercana ah hay una cerca cuando no tienes medicina vas a la siguiente no la civilización humana está hecha es justo al lado de la farmacia que siempre vamos no si si el amo está sufriendo tanto deberíamos ir así entiendo con la cabeza juntas nos pusimos de pie lo siento debemos desobedecerte nos disculparemos un millón de veces después pero no podemos quedarnos aquí mientras alguien a que amamos sufre solo esperamos traeremos pronto a un doctor chocolate estás bien sujetándonos las manos corrimos a través del parque nos quedamos cortos de aliento luchando y tropezando pero no nos detenemos teníamos que llegar a la clínica lo más rápido posible con eso en nuestros corazones corrimos sin parar si chocolate chocolate está bien no importa debemos darnos prisa si resiste chocolate solo un poco más solo un poco más y podremos volver con el amo está cerrado imposible después de haber venido hasta aquí que deberíamos hacer que deberíamos hacer chocolate no lo sabe chocolate no lo sabe no conocemos otras clínicas y no hay personas para preguntar en la calle no podemos volver así que deberíamos nos agarramos las manos fuertemente preocupadas mirando hacia arriba las frías persianas mordemos nuestros labios con preocupación qué estáis haciendo ahí ah señorita policía dónde está la clínica más cercana el amo está enfermo por lo que queríamos ir a buscar un doctor la clínica está cerrada y no sabemos qué hacer vuestro amo eso es un problema pero dónde están vuestros cascabeles no los tenéis tocamos nuestros cuellos donde está señalaba siempre los llevamos puestos pero habrían armado un jaleo mientras estábamos cuidando al amo así que los quitamos os tengo que pedir a las dos que vengáis conmigo podéis ir a casa tan pronto como contactemos con vuestro amo de acuerdo tenemos una casa no es mentira de verdad que las tenemos hostia esto sería un giro impresionante de los acontecimientos entonces las llevan las dan en adopción y como en una semana no los adopta nadie las sacrifican chocolate tiene que marcharse y traer a casa un doctor para el amo el amo está sufriendo por lo que tenemos que ir a casa no podemos ir entiéndalo por favor lo siento pero una gran cantidad de chicas gato fugitivas nos han contado historias como esa y las chicas gato se han estado involucrando más en actividades criminales así que tenemos que llevarnos cualquier chica gato que no tenga cascabel solo lo haremos una rápida identificación y entonces llamaremos a vuestro amo de acuerdo lo hemos dicho nuestros cascabeles están en casa si aprobasteis vuestro examen para el cascabel deberíais saber que se supone que tenéis que llamar a una ambulancia de emergencias recordamos eso de nuestro examen para el cascabel pero el amo dijo que no podíamos llamar a nadie porque vivimos en una pastelería y los clientes se preocuparían si si entiendo entonces haremos que vuestro amo venga a recogeros el amo dijo que confiaba en chocola y vanilla por tanto chocola y vanilla deben volver con el amo el amo dijo que nos quedáramos a su lado le prometimos quedarnos con él así que no podemos ir necesitamos volver con el amo entiendo os dejaremos ir pronto a casa así daros prisa y venid conmigo de acuerdo no chocola solo volverá con el amo lo siento pero solo por esta vez me niego la ley es la ley no tengo opción excepto llevaros a las dos chocola vanilla amo por qué por qué amo por qué estás me desperté y no estabais que estáis haciendo rayos yo me lo imagino así moribundo sabes escapándose de la vida mis hombros temblaban y mi respiración era entrecortada mientras luchaba para evitar que mi vista se desvaneciese compruebo que ambas están bien dejando atrás vuestros importantes cascabeles pero qué haríais si algo hubiera ocurrido realmente ahora que sabía chocola y vanilla estaban bien lucho para evitar que mis rodillas se doblen pero pero pensamos que esta vez teníamos que proteger al amo sé eso tontas lo estoy enfadado tomando los cascabeles dorados y plateados de mi bolsillo se los doy a chocola y vanilla aunque estoy enfadado de que me hayáis hecho preocupar sin razón pero el amo parecía estar sufriendo no podemos quedarnos aquí el amo estaba sufriendo y no podíamos hacer nada eso duele porque somos tu familia somos tus amores gatunos queríamos hacer algo mientras contenían lágrimas en sus ojos miraron hacia mí tratando de hablar es natural preocuparse por la familia lo sé y entonces se murió lo mismo con ustedes dos no pude evitarlo amo amo rayos chicas hacéis a un enfermo preocuparse chocola lo siente lo siente por hacerte preocupar amo malditas seáis gatas lo siento amo lo siento lo sé está bien ahora así que no lloréis amo 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 sus pequeños hombros temblaban continuamente y continuamente se limpiaban los ojos acaricia a mis preciadas chicas gato con todo el amor que tengo he visto sus cascabeles por lo que me iré ahora siento que mis chicas gato le hayan causado problemas vimos a la oficial de policía irse andando entonces lentamente volvimos a casa volvamos a casa chocola vanilla si vamos a casa amo si vayamos a casa mientras me apoyaba en los hombros de unas sonrientes y lagrimosas chocola y vanilla los tres nos dirigimos de vuelta a casa coño y esto este era el final del juego no me jodas venga en serio así acaba hostia 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 que cutrongo madre mía bueno escucháis esa canción es la reclamación de derechos de autor de youtube dios mío es que esta serie no va a valer ni para monetizar bueno en fin me siento contento porque a ver al fin y al cabo pues he dado respuesta a la petición de de unos cuantos usuarios que me lo pedían y he visto que la serie pues más o menos ha sido bien recibida por la audiencia y pues mira pues me siento contento por ello lo que pasa que joder que es que esto es un es un sinsentido es que no aporta nada pero nada de nada a ver para quien le guste el erogue con tintes pedófilos pues bueno pues está bien pues disfrutadlo pero quitando eso es que no aporta nada de nada la historia es absoluta y completamente vacía y sin sentido en fin y por suerte para mí es corta y no tiene finales solamente tiene un único final bueno está el volumen 2 que he visto que hay el volumen 3 y hay un volumen 0 que me imagino que el 0 será a modo de precuela y nada por suerte nadie me ha recomendado jugar a ningún otro juego de la saga así que las probabilidades de que me toque jugar a otro en ecopara en un futuro de momento son 0 nulas nothing en fin en fin habrá algún tipo de epílogo porque es que este final ha sido ha sido vamos miserable yo creo que sí si no ya estaría sonando la canción del menú sí mira ahí está el epílogo bueno así al menos hacemos que el vídeo dure un poquito más muy bien mi fuerza ha vuelto completamente así que es hora de trabajar duro de nue ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿por qué? delicioso esto está totalmente delicioso pensaba que los postres occidentales eran algo meh pero estos no están nada no están mal para nada Azuki realmente no sabes cómo comer apropiadamente ¿no? nadie va a robártelo así que come de una manera más apropiada tus malos modales están arruinando el sabor de este delicioso té todas tienen uniformes a juego como los de Chocolachan y Vanillachan qué lindo soy tan feliz a Chan tiene el mismo oye esa de atrás es la hermana ¿no? y tiene orejas de gato esto no le puede quedar a una chica gato como yo este tipo de ropas a menos que seas una pequeña linda chica gato eso no es cierto mientras la modelo sea buena sirve sí, sí que es la hermana segure es una de mis chicas gato preciadas así que siéntete orgullosa siéntete orgullosa es cierto ¿sabes? Na-chan es una alta y guay chica gato eso es lo que no me gusta quiero ser linda hay muchas más chicas este es el primer esfuerzo conjunto de chocola con el amo hicimos muchos así que comed comed hay una larga variedad de té negro hay tantos que recordar por lo que hice un catálogo ordena por favor usando los números ¿qué está pasando? bueno que se vienen todas a vivir ¿no? con el protagonista porque todas van con el traje este de maid y pues dedujo que hasta la hermana se ha apuntado de algún modo mi pastelería se había vuelto un café de chicas gato la primera cosa que vi esta mañana fue tan inesperada que mi cerebro no pudo procesar todo buenos días Nisama este incidente reciente me ha puesto a pensar llevaba una sonrisa radiante que ninguna nube podría cubrir las chicas gato me miraron con sonrisas similares me sentía estallar en un sudor frío ¿pensando en qué? de algún modo logré superarlo tras ese incidente aprendí que no hay modo de hacer que Nisama intente lograr lo imposible sin embargo también es un hecho que su querida hermanita o sea yo esté perdiendo sueño por preocuparse por él tanto entonces pensé que quizás tener más empleadas ayudaría a aliviar la carga de Nisama ese fue el mejor plan eeeh incluso si aumentas el número de personal ahora mismo nuestra situación hace las cosas no necesitas preocuparte Nisama si es por Nisama no necesito paga no 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 tienes un toque de queda y entre semana tienes escuela si es por eso que no solo yo las chicas gato también ayudarán Shigure se gira hacia ellas y así son las órdenes de Shigure Sama trabajaré para casa Usama por supuesto eres una esclava tienes que hacer caso a lo que digan tus dueños supongo que no puede evitarse entonces al menos Shigure me dará algo de paga ¿no? rayos es una molestia pero esa es la vida de una chica gato doméstica supongo si puedo tomar los deliciosos pasteles y té de casa Usama es suficiente para mí todas tienen cascabeles y serán inmediatamente activas no hay ninguna objeción ¿correcto? las chicas gato todas con el uniforme de la Soleil asienten era imposible que esto fuera a cambiar el estado de ánimo dejó claro que no iba a ser capaz de retroceder en torno a esa decisión ahora no espera bienvenida chicas como vuestra superiora Chocola os da la bienvenida me alegro de que estemos todas reunidas así es como debería ser y pensar que llegaría el día que podría hacer dulces con Nisama de nuevo soy soy la hermana pequeña más feliz de la galaxia ¿no es estupendo Shigure-chan? pero sabes no debería haber lágrimas cuando se emprende un nuevo viaje toma usa un pañuelo cuando Shigure-sama está feliz yo también soy feliz bien por ti bien por ti Shigure-sama de verdad si me vuelvo la camarera número uno tendré un bonus ¿no? entonces cada día puedo tener un bonus y comer tanto atún graso como quiera Azuki está diciendo cosas estúpidas de nuevo incluso cuando estoy yo cerca piensa que va a tomar el título de número uno no este no es un lugar que haga concursos de personal y cosas como esa siguieron la conversación dejándome de lado al dueño objetando a pesar de decir seguir la conversación iba de un lado para otro o bueno por supuesto tenerlas cerca sería de gran ayuda supongo muy bien chicas vamos a abrir la tienda ¿listas? sí no en fin supongo que esto funcionará y así Patissier La Soleil o más bien la pastelería ahora conocida como Neko Paradise estaba tomando sus primeros pasos hacia un nuevo futuro de pura y repugnante depravación en fin chavales ahora ya sí que si no madre mía bueno pues nada ya hemos acabado la novela visual siento cierto alivio al fin y al cabo a ver el epílogo ha estado es un epílogo que queda bien ¿vale? independientemente de cómo fuera la trama ¿vale? imaginaros de que este juego no fuera un juego de mierda ¿vale? bajo mis gustos pero en fin no fuera un juego de mierda y tuviera un argumento miserable ¿vale? imaginaros que tuviera un argumento interesante incluso aunque tuviera un buen argumento este final pues está interesante ¿no? es algo así como algo cómico y que lo abre a nuevas situaciones ahora todos viven con el protagonista ¿no? claro esto simplemente es harem así que ya me imagino el volumen 2 y el volumen 3 en lo que va a consentir en encalzarse al resto de las chicas gato y miedo me da pensar que posiblemente hasta la hermana ¿quién sabe? no quiero ni saberlo en fin bueno sea como sea lo bueno de acabarnos esta novela visual es que significa que pronto empezaré otra nueva de ese enorme larguísimo listado de vuestras recomendaciones así que estad atentos al canal porque pronto veréis cuál es la próxima visual novel que jugaré en fin gracias a todos por haberlo visto gracias unas gracias amargas eso sí a los que me la recomendasteis y en fin no hay no hay rencor en ello de verdad darle un like dejadme un comentario y suscribiros si aún no lo estáis nos vemos en la próxima chao chao chao